¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a otro video aquí en mi canal y el día de hoy vengo con el unboxing y revisión del menú de la película El Precio del Mañana. Esta película no la he visto y la compré en Amazon México con el precio de $70 pesos, no recuerdo muy bien. Y pues hay que ver lo que contiene esta película. Bueno, aquí podemos ver que contiene pues la copia digital más el DVD y los nombres de los actores. Ahí podemos ver la portada que incluye copia digital y bueno, hay que retirarle el plástico para checar ahorita las especificaciones. Ahí está, ya le retiro el plástico y podemos ver aquí el homo, podemos ver el título, el logo de 20th Century Fox, el protagonista. Aquí en la contraportada podemos ver una breve simnosis de lo que trata la película y me pareció muy entretenida. Por eso es que decidí comprarla. Ahí podemos ver a los protagonistas y los respectivos créditos. Ahí está, si se logran apreciar. Aquí vemos el material extra que contiene escenas inéditas y extendidas. Y aquí podemos ver la ficha técnica. Podemos ver que la duración de la película dura 109 minutos. ¿Qué serían? ¿Qué? 140 minutos. Y ahí podemos ver los idiomas en inglés 5.1, español y portugués también 5.1, subtítulos inglés, español y portugués. Y ahí podemos ver que es región 1 y 4. Y bueno, vamos a ver el disco. Y bueno, aquí podemos ver que contiene estos proyectitos. Ahora les vemos que me dieron dos copias, pero pues creo que se necesita el DVD para poder copiar. Aquí está. Y les dejo este código de activación por si les llega a funcionar. Pero creo que sí, necesitan el DVD. Ahí están las instrucciones. Y aquí pueden ver la otra copia. Y aquí podemos ver esta especie de folleto, sí. Promocionando películas en formato Blu-ray. Y aquí podemos ver el disco de la película. Y la verdad me parece genial. Cambia mucho al de la portada del estuche. Me parece genial. Y pues bueno, ahora vamos con la revisión del menú de esta película. Y bueno, ya aquí podemos ver la introducción del menú de la película. Y bueno, aquí ya podemos ver lo que contiene el menú. Podemos ver reproducir, seleccionar idioma, escenas y los extras. Vamos a los idiomas. Y podemos ver ahí el inglés, español, portugués, inglés, español, portugués en los subtítulos. Vamos a las escenas. Y podemos ver escenas de la 1 a la 4, 5 a la 8, 9 a la 12, 13 a la 16, 17 a la 20, 21 a la 24, y 25 a la 28. Vamos al menú. Vamos a los extras. Y ahí podemos ver las escenas inéditas y extendidas. Y podemos ver que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y es todo lo que contiene. Ya ni detrás de cámaras ni nada de eso. Pero pues bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video unboxing y revisión de la película Precio del Mañana. Aún no la he visto, pero pues cuando la haya visto les daré mi opinión en el video de las películas que vi en el mes de agosto. No olviden suscribirse a mi canal para más videos y seguirme en mis redes sociales que se han aparecido en la pantalla. Nos vemos en la próxima en el siguiente video. Adiós. Adiós.